Quería mostraros mi top 5 labiales nude para esta temporada otono, otono, cuidado, para esta temporada otono-invierno. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este pequeño espacio. Espero que todo os vaya genial, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes otro día más. Y el vídeo de hoy, bueno, lo habéis podido ver por internet porque ya lo han hecho varias chicas. Y yo también quería aportar mi granito de arena y quería mostraros mi top 5 labiales nude para esta temporada otono, otono, cuidado, para esta temporada otono-invierno. Y es que esta temporada, por lo menos para mí, es ideal tanto para los tonos nude como para los tonos borgoñas y oscuros. Y en esta ocasión, pues, os quería enseñar los nude y si queréis saber mi top 5 labiales de tonos más oscuros para el otoño-invierno, me lo decís por aquí por los comentarios para yo grabarlo y mostraroslo. Y como me enrollo tanto, 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 prefiero dejaría de hablar para empezar a mostraros los labiales. No es por orden de prioridad el primero que muestre el que más me guste o no, no tiene nada que ver, va a ser un poco al azar y espero que os guste. El primero que os muestro es uno de los labiales de la gama Lingerie de NYX. La verdad es que os lo mostré en uno de los últimos vídeos porque os enseñaba todos los productos que pude comprar en NYX. Y este labial me encantó. Es un tono nude que tira más con un subtono anaranjado que queda súper, súper bonito. Y es el número 04 Ruffer Dream. Su precio era de 6 euros y algo, rondaba cerca de los 7, creo recordar, porque tiré el ticket y ya no me acuerdo. Pero la verdad es que tiene una duración buenísima. Es más, lo he probado y lo he comparado con otros labiales de NYX. Y los de Lingerie son la gama que una mayor duración tiene, o al menos desde mi punto de vista. Porque es que me ha durado tela, en serio. Y ya os digo, creo que es una gran propuesta para este otoño-invierno. El segundo labial que os muestro es este labial de Wet n Wild. Y voy a quitarle la tapadera porque, aparte de estar súper sucia, siempre, siempre, siempre a la hora de meterlo, acabo manchándola. No me preguntéis cómo, pero lo hago. En este caso es otro tono nude. Ya os digo, el vídeo va de tonos nude. Vale, María, deja de repetirlo. Pero en esta ocasión tiene un subtono más marrón. Es un labial mate, completamente mate. Es muy pigmentado, es decir, con una sola pasada es más que suficiente. El precio, pues ya sabéis que los labiales de Wet n Wild no superan los 3 euros. Creo que está a 2.90 y algo. Por lo que, para su larga duración, la pigmentación, todo, la verdad es que vienen súper bien. Son muy cómodos de llevar. En esta ocasión el tono Married Oil. Y, cómo no, me encanta y por eso los muestro. Porque si no, no lo mostraría. El labial más low cost por excelencia es este labial que es de Vivo Cosmetics. Lo podéis encontrar en Primor por tan solo un euro. Ya os digo, más low cost imposible. Y es un tono nude súper, súper, súper bonito. También es tirando a marrón, con un subtono marrón. Es muy cremoso, pero no queda en plan súper brillo. No, el resultado es como mate. Tiene un poco de brillo. Yo diría que es un semi-mate. La verdad es que para costar tan solo un euro, pues, me gusta muchísimo. A ver, la calidad no tiene nada que ver con otros. Pero para salir del paso, viene muy bien. A mí me encanta llevarlo en el bolso. Porque de estos días que se te olvida ponerte labial, vas con bulla o sol. Te has puesto un poco de cacao para proteger tus labios. Y ahora de repente te surge algo, pues, te colocas el labial a lo rápido ahí. Y ya, pues, tiene un aspecto diferente. Y la verdad, pues, ya os digo, que está muy bien para el precio que tiene. El cuarto que os muestro es de la colección Rose Edition Velvet de Bourgeois. Y es el tono... No sé si lo digo bien. Ya en el otro vídeo me pasó que yo en francés no sé pronunciarlo muy bien. Os pido disculpas. Y en esta ocasión, un tono es un poco más subido que los restantes que los otros que os he mostrado. No obstante, no es ni rosado. Yo creo que el subtono es como más rosado comparado con los otros que eran un subtono más anaranjado o marrón. Y me encanta la textura porque es súper sedosa. Te lo aplica en los labios. Y es una capa, ya os digo, súper suave, cómoda de llevar. Parece que no se nota que llevas labial. La duración es bastante buena. Es mate. Y la verdad es que también está muy bien. Estos labiales tienen un precio más elevado. Creo recordar que es unos 12 euros. Yo lo pude adquirir gracias a la promoción que tuvo Primor, que era el labial a la mitad de precio o algo así. Y por eso me hice con él. Porque yo personalmente no me puedo gastar 12 euros en un labial. En esta ocasión me gasté 12 euros, pero me llevé dos labiales. Y este es el que os propongo como otro de los tonos new. Y por último os hablo de un new, pero que en esta ocasión no se trata de una barra de labios, de un labial líquido, sino que se trata de un gloss. Es el gloss de la colección Volumishing Lip Booster de Catrice. Y es el tono 40 Nuts About Mary. Como bien dice el nombre, es un gloss voluminizador. Creo que se dice así. Es decir, que aporta como un mayor volumen en los labios. A la hora de aplicarlo se nota una cosa como un poco incómoda, un burbujeo, una picazón. De hecho de los que pica, pero realmente sí que se nota después los labios como más carnosos, con un volumen. Y además no es un gloss de estos pegajosos que tú separas los labios e incluso se peguen hilitos, que me da muchísimo asco. Sino que es un gloss también muy fácil de llevar. Su precio era de 3,99 creo, creo que sí. Unos 4 euros también en Primor. La verdad que es un precio muy bueno. El formato me encanta porque es un gloss, pero no es el típico gloss a lo grande, sino en formato mini. Muy fácil de llevar y para aquellos días que queremos darnos el típico look, make-up, no make-up, pues viene genial. Y estas han sido mis 5 propuestas de labiales nude para esta temporada. ¿Tenéis ustedes algunos de estos labiales? Si lo tenéis me lo podéis dejar por la cajita de información y decirme qué os parece. Porque a lo mejor para mí son muy buenos y a lo mejor a ustedes no os gusta, que todo puede pasar. Como os he dicho antes, si queréis el top 5 labiales oscuros, borgoñas y demás para esta temporada, dedito arriba y a decírmelo por los comentarios para yo poder grabarlo. Ya este vídeo finaliza, os mando un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.